Hola, soy Julia Farré, dietista-nutricionista de Alimenta, y en este vídeo quiero enseñaros el azúcar que tienen los refrescos infantiles. Pues mira, empezamos por orden de menos azúcar a más azúcar. Por ejemplo, la fanta de naranja o fanta de limón, si hiciéramos el equivalente del azúcar que lleva en terrones de azúcar, lleva 5 terrones y medio de azúcar. Si nos vamos al trina, que bueno, como es sin burbujas, mucha gente no lo pone en la misma categoría de los refrescos con burbujas, pues tiene un terron más, 6,5 terrones de azúcar. Y por último, os he puesto la Coca-Cola sin cafeína, porque a los niños normalmente les compramos la Coca-Cola sin cafeína. Tiene todavía un terron más, 7 terrones y medio de azúcar, que en realidad es medio terron más que la Coca-Cola normal. La Coca-Cola con cafeína tiene 7 terrones de azúcar sin cafeína para los niños, medio terron más. ¿Esto qué significa? Que este tipo de refrescos son altos en azúcares y que los niños no deben acompañar las comidas con refrescos. Hay que beber agua y dejar estas bebidas para momentos puntuales e incluso añadiría que se tomen un vaso de refresco, no la lata entera. Entonces reduciríamos bastante estos niveles de azúcar. Muchas gracias y recordad que comiendo bien mejoráis vuestra salud.